Hola, soy F.J. García y vamos a hablar un poquito sobre el segundo número de Groot, o en España, el número 13. En este numerito, cuando por fin se han separado Groot y Mapache Cohete, podemos centrarnos más en las aventuras del personaje titular, por el espacio, en soledad, con las visiones y alucinaciones que tiene de mundos en los que todos los personajes del universo Marvel son Groot y hablan la lengua común, que dice, por ejemplo, ¿me entendéis? Y dice el Groot Cosa, ¿por qué no? Es que farfullas, llega aquí Groot Lactus, viene a este planeta para agotar toda su vida floral o jógica. Está guay, pero luego llega la realidad en forma de un autobús, porque claro, como he dicho en el número anterior, esta versión del espacio es básicamente como una ruta 66. Esto es muy inteligente. En este número juegan mucho con el hecho de que Groot solamente puede decir esas tres palabras, yo soy Groot, primero con la versión alucinógena donde todo el mundo le puede entender, y luego aquí, cuando les va a explicar todo lo que ha sucedido al resto de personajes, sale el cuadro de diálogo con forma de I am Groot, con viñetas de lo que sucedió en el capítulo anterior. Y claro, nadie lo entiende, solamente nosotros que vemos los dibujos. Lo más interesante de este número no es sin embargo eso, sino un flashback donde vemos cuando conoció al mapache cohete, que les meten en la misma celda, y pues al principio no se cae nada bien, pero poco a poquito empiezan uno a pelear por el otro, y pues a partir de ahí, eso digamos que es el mayor atractivo de este numerito en concreto. Termina en el presente donde se topa con Estela Plateada para tener una aventurilla en el capítulo 3, en el siguiente número, y eso es todo. La verdad es que estos cómics de grapa se pasan enseguida. Otra vez vale 2.50 y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que pues hay unas 12 portadas alternativas, que están todas muy bien, pero casi prefiero el propio cómic, ¿no? Aquí por cierto te explican que en un momento dado se planteó el guionista que a Groot siempre le pudiéramos entender, pero casi tiene más gracia que no le podamos entender en la mayoría de las circunstancias. Yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot. Y muchas gracias por ver este vídeo.